Puebla, una menor de 8 años de edad fue rescatada por vecinos de San Baltasar de Maxcalá luego de que fuera localizada en un terreno de cultivo con presuntas huellas de agresión sexual. Los padres de la menor responsabilizan a un hombre de 22 años, a quien identifican como padrino de su hija. Fue encontrada en un terreno de cultivo de acuerdo con familiares de la menor, los hechos se reportaron la madrugada del domingo luego de que uno de los vecinos que pasaba por la casa de la menor tocó la puerta para preguntar si conocían a una niña que estaba tirada en los terrenos de cultivo. Fue así como, al notar que era su hija, solicitaron la presencia de los paramédicos de San Martín Texmelucan para que la niña fuera auxiliada. Logró ubicar al presunto agresor, de 22 años de edad, también originario de la comunidad de San Baltasar de Maxcalá, a quien señalan como padrino de la agraviada, quien financió el festejo de la menor cuando cumplió los 5 años de edad. Municipio brindó ayuda a la familia tras darse a conocer el caso, la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layona Arún, se trasladó al Hospital Integral y solicitó inmediatamente el traslado de la menor al Hospital del Niño Poblano, HNP, en la ciudad de Puebla para que le brindaran una mejor atención médica. Entrevistada al respecto, Norma Layona aseguró que la familia de la menor tiene todo el apoyo necesario del gobierno municipal que encabeza. La niña fue sometida a una tomografía para descartar daños cerebrales destacó que por las agresiones presentadas la menor fue sometida el martes a una tomografía para descartar posibles daños cerebrales. Los familiares de la niña destacaron que el Hospital del Niño Poblano y el DIF estatal están cubriendo los gastos médicos, asimismo indicaron que están al pendiente de los informes de las autoridades. ¡Suscríbete al canal!